Tu con tu vida Yo con la mía Por dos caminos Hoy tan distintos Y eternamente enamorados Del amor Cuanto he pasado Y cuanto he buscado Para encontrarte Cuando ya es tarde Que yo te ame Y tú me ames ¿Qué más da? Que cruel destino Es el amar Fuera de tiempo Es desangrarse Y contener Los sentimientos Como dos hojas Y aunque prohibido Diste el sentido A tantas cosas Que en la vida Yo soñé Y mientras tanto Nunca te olvides Que aun con tu vida Y yo con la mía Recordaremos Recordaremos Caña de tiempo Así es El desencuentro En contacto Inc reparar Gracias por ver el video.